Lo de Ronald Koeman hay que hablarlo y no me refiero a, bueno, su estado como director técnico del FC Barcelona, sino lo que vivió el técnico neerlandés junto a su esposa en su auto a las afueras del Camp Nou cuando después del Clásico se dirigía a su domicilio. Y es que fue increpado por algunos hinchas del Barça que golpearon el coche, que lo agucharon, que le dijeron cosas muy feas y que le hicieron pasar un muy mal rato que no se merece nadie. Rodrigo Faiz y Moisés Llorens me acompañan para hablar de esta situación que cada vez es más difícil, también para condenar estos actos como lo ha hecho el club. Pero yo quiero saber, Moisés, cómo está Koeman anímicamente hablando, porque estos fueron segundos de mucha tensión y en verdad que no se le desea a nadie. Bueno, pues los compañeros del mundo deportivo han informado que Koeman lógicamente no pasó un momento dulce más allá de la derrota. O sea, lógicamente a nivel personal no es normal que un grupo de 100 energúmenos, de 100 idiotas, y pediría a la producción que no me pusiera el pi, sino que dejase la palabra idiota, se agolparan sobre el coche del técnico. Básicamente porque si imaginaros que en un momento, por una reacción posiblemente lógica, Koeman acelera, la Koeman persona, el Koeman persona acelera, no el Koeman entrenador, el Koeman persona acelera, y se lleva por delante un par o tres de personas. Tenemos un lío. Tenemos un lío importante y evidentemente es un grave problema de organización por parte de seguridad del club sin tener ningún tipo de base, es decir, simplemente por lo que hemos visto, por televisión y por lo que Rodrigo Faez y yo, es verdad que ayer estando en el Camp Nou, escuchamos un estruendo en un momento importante, pero claro, sabíamos que se iban los jugadores, salían los directivos, los técnicos salían por el acceso 15 del Camp Nou, pues creíamos, pues lo que sé, que a lo mejor salía Ronaldinho en ese momento. Con todo, para Koeman la situación no es comada. Recordemos que Koeman, hace un año largo, casi dos, tuvo un infarto en miocardio. Una persona que en ese sentido está delicada. Que no sepa o que esté mostrando que le cuesta leer los partidos, que no dirija bien al Barça, que el equipo no juegue bien, que a la gente no le guste su gestión, es una cosa. Pero el mundo está sobrado de idiotas como para que vayan a golpearse a la puerta 15 del Camp Nou y montarse en el escándalo bochornoso que ayer se vivió después de la derrota del Barça en el Clásico, 1-2 ante el Madrid en el Camp Nou. Y yo no entiendo cómo suceden estas cosas, la verdad. Y el propio club expresaba en ese comunicado que iban a tomar medidas al respecto, porque incluso Depay, Rodrigo, sufrió también algún incidente en un tumulto a su salida del estadio. ¿Qué tipo de medidas pueden tomar? O sea, ¿cómo está Koeman? ¿Qué pensará de ahora en más? ¿Esto cambiará algo? Porque cualquiera se lo piensa dos veces. No, sobre todo por una cosa importante. Koeman está mal, obviamente. Nadie, porque estamos hablando ya de diferenciar lo que es la persona del entrenador. Uno puede criticar al entrenador, pero a nivel personal lo que pasó ayer fue lamentable. Lamentable porque creo que es un error que ya se viene viendo desde hace mucho tiempo, que con las modas de los móviles, de las redes sociales, hay mucho niño también y mucho joven que se agolpa. Ya no solo ahí, sino también incluso en la puerta de la ciudad deportiva, Joan Gamper, que ves que hay gente que va a acosar a los jugadores, que va a hacerse fotos también, pero que van en masa y al final molestas mucho. Y no estoy diciendo con esto, ojo, que ya os veo en comentarios decir, bueno, que es que a los jugadores no se les puede tocar. A los jugadores hay que obviamente exigirles que se acerquen a los aficionados, pero hay un mínimo de seguridad que creo que tienen que tener para que luego obviamente no pase lo que contaba ahora mismo Moisés, que en un descuido pueda llevarse por delante a cualquier aficionado. Y sobre todo aquí en España es un problema grave, porque hay mucha gente que nos ve desde otros puntos del globo terráqueo, pero es que aquí en España eso se ha, digamos, apoyado desde los medios de comunicación, poniendo cámaras en los exteriores de los garajes y de las entradas a las puertas de las ciudades deportivas de Barça y Real Madrid. Y eso también se ha expandido por esa moda también de los propios medios de comunicación españoles, que yo creo que es una práctica más de paparazzi que de periodistas. Entonces yo creo que al final es un poco culpa de todos, pero sí que es cierto que creo que el Barcelona es algo que ya se había avisado, incluso a nivel interno, y hace dos, tres años exactamente hubo un warning muy importante a la anterior junta directiva por algo que había pasado y que afortunadamente no trascendió, pero que no se ha hecho y que creo que es algo que se tiene que enmendar de aquí a futuras fechas. Bueno, vamos a pasar entonces a lo deportivo. Dime, Roy. En ese sentido, hoy Carlos Puyol, excapitán del base, leyenda viva del barcelonismo, ha reconocido que él vivió una situación similar. Griezmann ha pasado por lo mismo. En las últimas temporadas, a Lionel Messi también se le tiraba a la gente encima cuando salía en el coche, a Luis Suárez, a Neymar, y mira que el Camp Nou tiene opciones para poder sacar a los protagonistas por cualquier rincón. Es decir... Claro, un dispositivo de seguridad, que las medidas sean contundentes. Cuando quieren nos engañan. Mira, yo ya hablaba con un autista institutivo del Barça, esta mañana, a las nueve de la mañana, nueve y cuarto hora local, que iba justo detrás del coche de Ronald Koeman. Y decía... No entendía qué pasaba. Es decir, él veía el coche de Ronald, pero no sabía qué es lo que está sucediendo. Él no veía, no tenía visión de lo que estaba pasando delante del coche de Koeman. Y es que fue una acción muy peligrosa. O sea, si el club hubiese querido, a Koeman lo sacan por otra puerta, dada la magnitud... O sea, la magnitud... Yo es que creo que sorprendió a todo el mundo. Es decir, nadie creía que una cosa así fuera a pasar. Es que hay un tonto que se apoya en el campo y se hace un selfie mirándolo a Koeman. Es que yo de verdad te lo digo. Pero la gente está perdiendo los modales. La gente está perdiendo el sentido común. Y por una foto estúpida, es capaz de poner en peligro, evidentemente, todo a cualquier persona. Como ustedes estuvieron ahí en el Camp Nou, aprovecho para preguntarles cómo fue el ambiente en este clásico sin Messi. ¿Se sintió a nivel de éxtasis del equipo, de sensaciones, algo distinto? A ver, yo creo que sí, en el sentido de que la gente estaba quizá un pelín fría. Pero también hay que tener en cuenta ya no solo lo de Messi, sino también la época post-COVID, etcétera, que hay mucha gente que, sobre todo también a esa hora, por las cuatro de la tarde, sintiéndolo mucho para la Liga, pero no es un horario muy español, y más en sábado. Pero hubo 85.000 espectadores, ¿no? Sí, no estoy hablando de la fluencia. Estoy hablando de animar, porque al final es algo social. El fútbol es algo social. Y entre gente que te viene, sobre todo el Camp Nou, que pasa también de vez en cuando el Real Madrid, gente que te viene desde fuera con ganas de ver el partido, pero no de animar, solo de ver clientes, ¿no? Que les llama Moisés Llorens. Y entre eso, y que la foto de la tarde no es la mejor hora para ir al fútbol aquí en España, que la gente no está muy enchufada precisamente con el Barça porque ya no está Messi, porque salvo a su fatia hay poco a lo que aferrarse. Que el Real Madrid tampoco es un equipo que, obviamente, tenga una mega superestrea, pues al final yo creo que hace un clásico muy bien en cuanto a fluencia, porque yo creo que la fluencia superó todas las expectativas, pero quizá un tanto frío, yo lo noté un tanto frío en cuanto a animosidad. No, yo te voy a comentar una cosa, claro. Hay 26.000 socios del Barça que han dado su carnet esta temporada al club para que pueda gestionarlo la entidad, dado que ellos no pueden pagarlo por el tema del coronavirus y para no darse de bajada la entidad, se lo han cedido al Barça para que ellos lo gestionen a nivel de entradas. Es decir, le han dado un paquete de casi 30.000 entradas al club para que las venga. ¿Qué sucede? Pues que se mezclan muchas camisetas del Barça con las del Madrid. Y mientras donde estamos nosotros ubicados, en la tribuna de prensa, abajo hubo una convivencia, hubo cordialidad, en la zona del Gol Sur, pues hubo momentos tensos, hubo momentos tensos. Y eso lo lleva, pues te voy a decir, el que, evidentemente, la rivalidad histórica, que va a ser eterna, es decir, son momentos de tensión en los cuales el corazón, el que es hincha de verdad, luego están los clientes, los hinchas de verdad que se sienten ofendidos de tener a un rival acérrimo a tres metros y luego hay otra cosa en cuestión al horario. Tú te levantas un domingo por la mañana, te tomas tu café con leche, el partido es a las cuatro de la tarde, te vas a dar un paseíto, quedas con los amigotes, te tomas una cerveza, te tomas dos cervezas, te tomas tres cervezas, un aperitivo, vas a comer, te pegas dos copas de vino, te tomas un gin tonic y te vas al campo. Y estás borracho. Que no te enteras, ahí pasa luego lo que pasa, es decir, hubo muy buena convivencia, pero es un horario muy peligroso, porque a las nueve de la noche sigue siendo igualmente peligroso, pero a las nueve de la noche empiezas igual, con el café con leche, con el paseíto, con el bermúti, cuando llegas a la noche estás liquidado, quieres ver el partido y irte para tu casa. A las cuatro de la tarde estás en pleno subido. Ah, bueno, no lo había visto desde ese punto de vista. Pero bueno, vamos a hablar de lo deportivo, de lo futbolístico y del futuro de Ronald Koeman. Después de este clásico Moisés, ¿qué pasa ahora? ¿Qué posición tiene la porta? ¿Verdad? ¿Ha cambiado algo con esta derrota? Hombre, pues que si la guillotina estaba a cinco metros, ahora está a tres y medio. Porque si el Barça pierde en Vallecas el próximo miércoles, la presión ya no va a ser solo para Koeman, sino también para la porta. Y esto va a ser, salva a ser quien pueda. Y por mucho que esté reafirmado, confirmado y recontra confirmado Ronald Koeman en el equipo, en el puesto, si el Barça no gana, la presión va a ser máxima. El Barça se juega mucho, claro, mucho. O sea, más allá de lo deportivo, lo deportivo implica un carril económico. El Barça tiene que estar sí o sí la próxima edición de la Champions jugándola por el tema presupuestario. Y es más, parte del presupuesto que está aprobado está pensado o ideado con que el Barça llegue a cuartos de la ciudad de la Champions que no va a llegar ni en pintura. ¿Me entiendes? Por lo tanto, hay un aspecto extradeportivo en la continuidad de Koeman y eso evidentemente o el equipo gana y empieza a ganar ahora ya ante rivales ya no de su liga, pero sí rivales más asequibles o yo creo que Ronald Koeman por mucho que lo habían reafirmado hace un par o tres semanas antes de perder contra el Atlético de Madrid está liquidado. Por eso, puede darle vuelta a la historia cuando vemos que el Barça es noveno con 15 puntos está a esos 6 puntos de la Real Sociedad a 5 de Real Madrid Pero ojo que para Sevilla Atlético de Madrid Atlético de Madrid tiene un partido pendiente tampoco es que sea mucho panorama. Lo estamos viendo pero mi pregunta para Rodrigo es si le puede dar la vuelta a la historia ¿y cuánto crédito tiene para eso? A ver, por poder sí que puede dar la vuelta y puede ser una opción yo creo que en la segunda vuelta este equipo va a crecer porque tiene mucha gente joven mucho talento que todavía tiene que desarrollar y coger experiencia pero ahora la duda y es la gran pregunta que yo por lo menos me hago es si le dará si le dará tiempo para llegar obviamente yo creo que para meterse en Champions sí si no sería un fracaso sin precedentes pero para llegar un poco a intentar pelear la liga yo creo que no le va a dar creo que no le va a dar este año que con meterse entre los cuatro mejores de la tabla le cuesta le cuesta no, le sobra pero sí que es cierto que este equipo no está para mucho más por lo menos de momento yo creo que insisto luego va a crecer en la segunda vuelta y no te digo que va a hacer una segunda vuelta como la del año pasado porque fue espectacular pero sí que es cierto que estoy confiado porque este equipo tiene que mejorar la segunda vuelta pero es que tú echas un vistazo a lo que es el calendario más urgente de lo que tienen los culés y fíjate Rayo Vallecano a la vez Dinamo de Quetzalte en otro año y en otra temporada dirías pues mira un, dos, tres, cuatro, cinco cinco partidos cinco victorias pero es que ahora ojo porque tienes que ir a Vallecas y el Rayo Vallecano es un equipo que recién ha servido está jugando muy bien y luego a veces se está jugando la vida en casa pues imagínate y en Liga en Liga estás exigida pero en Champions estás obligado viajes a Kiev para jugarte seguir teniendo opciones para continuar la Champions es que al final el Barça llega a la Europa League y es un desgaste primero emocional uno dos económico no le va a dar para suplir nada es decir la Europa League con la ganas pues toda una sarta de gastos y tercera el agotamiento el cansancio o sea en base de esos partidos pongamos cuatro porque en España es después del parón de noviembre el parón FIFA de noviembre pero esos cuatro partidos a la vez eran a la vez pero Rayo a la vez Rayo a la vez Dinamo y Celta de esos cuatro o son cuatro o son nueve puntos en Liga y tres en Champions ojito ajá sabemos claramente que la porta no es el que quiere a Koeman más bien si pudiese sacárselo de encima se lo sacase porque no lo escogió él pero me llama la atención saber cómo están los jugadores con Ronald Koeman bueno empieza a ver ya ciertas discrepancias en el usuario el mensaje es de unión total lógicamente y lo que venden desde dentro de los clubes que todos van a una que el ambiente es muy bueno eso sí que parece tal pero claro el jugador es que cada vez participan menos y al final las sensaciones son que Koeman es que el primero que parece que se haya borrado o el primero que pareció borrarse hace unas semanas fue el propio entrenador comenzó muy bien en la pretemporada comenzó en curso ilusionado con el equipo metido pero conforme empezaron a debilitar la figura del entrenador a nivel mediático desde el propio club el técnico dijo que os queráis cuando me queráis echar me llamáis me pagáis y eso lo notó el colectivo y ahora reenganchar a todo el equipo para intentar abordar ya no que digo buen fútbol sino abordar buenos resultados pues es muy complicado Ronald Koeman es el primer técnico del Barça desde Patrick O'Connell en 1935 o 1936 que pierde tres clásicos seguidos contra el Real Madrid el héroe de Wembley no ha podido celebrar ni un punto ante el eterno rival desde que relevó en el banquillo barcelonista a Setién en el verano de 2020 así están las cosas con Koeman que tiene otra vez los días contados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!